¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo extra aquí en Beli. Hoy día vamos a estar viendo dos pedidos, son dos pedidos de chin que no les había podido mostrar, por ese motivo los vídeos de chin son los que más me demoro en grabar porque tengo que probarme la ropa y después en post edición tengo que editar dos vídeos, entonces es un poco como que me demoro más en hacerlo, imagínense ahora que se me juntaron dos paquetes, así que este vídeo capaz probablemente es que salga muy largo pero hay cositas muy interesantes que les quiero mostrar, que pedí, aparte de ropa, así que ojalá que les guste, empecemos con este hopery de cositas que pedí en chin. Ok, me voy a colocar así porque todas saben que yo acá al lado le coloco vídeos de cómo queda la ropa y todo eso. Vamos a empezar esta primera parte, esta primera sección por lencería, entre comillas. Me pedí bralettes y esto me cuesta un poco mostrárselos porque los bralettes, igual algunos son transparentes así que no se los puedo mostrar cómo quedó, pero uno sí me lo probé y fue este, que lo encuentro muy muy lindo, ojalá que me ayude en la cámara, no sé, es este, que no se me vaya el balance de blancos. Es muy muy lindo, es como tipo encaje, voy a meterlo para acá mejor, ahí sí, es como un tipo encaje muy muy lindo. La parte de acá se transparenta pero poquito, un poquito, depende de ti nomás, pues si te da cosas a andar así en la calle y sin nada encima o te gusta usar como una bolerita encima, depende netamente de ti. Yo lo usaría así nomás, de hecho acá les voy a dejar un video, lo usaría así nomás, obviamente sin sostener abajo me puse con sostenes para el video, pero lo usaría así nomás, se ve bastante lindo, se trasluce un poquito nomás, casi nada. Por eso te digo, depende de ti, de cómo quieras usarlo con algo encima o no, yo lo encuentro bastante lindo. Esta línea que tiene al medio, no sé si lo van a lograr ver, esta línea que tiene al medio, no tiene ni un alambre ni nada, es completamente todo como cosido, queda precioso, de verdad. Este es en talla, yo todas las tallas, si es primera vez que ves uno de mis videos, las tallas las digo ahora y el precio lo dejo en pantalla, me estoy rascando la pierna porque me pica. Ya, esta es talla, les digo aquí, y creo que no es caro, no es caro. Está ya L, ya, así que este me queda súper bien, es súper elasticado. Vamos a pasar a la segunda prenda, que es este bralette. Este no me lo probé, quizás debía haberle mostrado, pero es que igual me da como cosita probarme estas cosas en YouTube, no sé, me da push, porque este yo sí lo usaría con algo encima. Este es, es muy lindo, chiquilla, es muy lindo. Este sí lo usaría con algo encima y solamente dejaría que se vieran las tiritas acá, hay en diferentes colores, yo todos se los voy a dejar linkeado abajo todo el link, los numeritos de dónde, cómo, dónde lo compré, dónde está la sección dónde lo compré. Atrás se amarra, o sea, no se amarra, este tiene broche, es tipo sostén. Tiene este tipo de aplicador. Y este está ya, les digo aquí, un XL, es 65% poliéster, 35% nylon. Todos los breteles son ajustables, menos estos de acá, de acá, pero estos de acá atrás sí son ajustables y les muestro de cerca que es como un encaje muy muy lindo. Siento que debí probármelo abajo de una polera para mostrarles cómo queda el... los tirantes, estos tirantes, pero bueno, a ver si me alcanza el tiempo y lo hago. Otra prenda que me pedí fue otro bralette. Este me quedó un poquito grande, aunque igual tengo que ajustarlo a los breteles, es este. Y por algo no me lo quise probar tampoco porque me quedaba muy grande y aunque me pusiera un sostén debajo, se veía todavía más grande. Así que tengo que ajustarle un poquito a los breteles, que sí se ajustan en la parte de atrás, es este. Miren qué lindo, yo lo encuentro muy lindo. Y este es mucho más largo acá abajo, entonces me tapa mucho más la guatita, llega como por el ombligo, por ahí. El otro quedaba un poquito más arriba. Pero este es mucho más largo y el encaje es súper súper lindo. A ver si lo logran ver ahí un poquito. Bucha, de verdad que este me lo hubiese probado y se lo hubiese mostrado a ustedes porque la parte del sostén no se transparenta nada. Tiene un doble acá como forrito, así que no se ve nada, pero sí me quedaba grande. Entonces se veía extraño, se veía como... Entonces no me lo probé, a ver si... Este está ya, les digo al tiro. También es un equiel. Yo creo que depende mucho nomás de la tela igual como queda y es sumamente elasticado. Y este sí me quedó grande de aquí, de bubis. Entonces ahí tengo que entrar a apretarlo. Me lo voy a probar y voy a ver cómo queda. Voy a ajustarle los breteles y voy a ver cómo queda. Pero en sí yo lo encuentro súper súper lindo con esas tiritas al medio. Y esa fue la sección de bralettes, sección de lencería. He pedido más cosas. He pedido más cosas de lencería, pero cosas que son más íntegas. Y les debo decir que quedan súper bien. Súper, súper bien. Pasamos a otra sección que viene de la mano, igual con esta de la lencería, que me compré bodys. Yo no soy mucha de usar bodys porque tengo las piernas bastante gorditas. Y me incomoda andar con bodys. Por lo menos los que hay acá en Chile, en las tiendas de acá, me incomoda un poco porque la talla más grande, aún así, a mí no me queda. Entonces, nunca usé tantos bodys. Y ahora vi que había en chin y yo dije ya, si tengo las medidas mías y hay en talla grande, voy a pedir. Y pedí este bodys negro. Este me queda y tiene un encaje acá delante, como pueden ver. Este me queda un poquito chico. Un poquito chico. O sea, no tanto, pero siento que me queda chico porque acá les voy a dejar el video. El escote me queda muy abajo. Como que me tira muy abajo. Entonces, yo creo que si hubiese comprado una tallita más grande, el escote hubiese quedado un poquito más arriba y no hubiese estado tan tirante. No es tan elasticado como me gustaría que fuera. Es un poquito elasticado nomás. Como que cede bien poco. No cede tanto. Me encantó que tuviera ese encaje acá delante. Le encuentro que le da un toque bastante, bastante lindo al body. Es un material de verdad que es grueso. Yo pensé que iba a ser como más polera y no. Es bastante grueso. Este es en talla XL. Siento que debí haber pedido quizás en este modelo un XL. Porque me siento que me tira mucho acá abajo. Entonces, como que me incomoda un poco eso. Pero aparte de eso, encuentro que está súper, súper bien. Aparte que estoy haciendo ejercicio, así que espero bajar un poquito más de peso y que esto quede súper. El otro body que pedí es uno blanco. Negro blanco. Uno blanco. Siempre tiene que haber un negro y un blanco. Es como un básico en el closet, según yo. Y este sí que me queda bien. Este es mucho más elasticado que el negro que les acabo de mostrar. Este. Este no tiene encaje. Es un básico básico. 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 Sí tiene como esas líneas blanquitas. Pucha, voy a retar de que... ahí está. Como unas líneas blanquitas. Perdón, líneas solamente... Este es 0XL. 0XL y es suma, sumamente elasticado. Por eso es que este me quedó tan bien, también. Se estira bacán. Se estira a lo largo súper bien, también. Este igual tiene un escote un poquito pronunciado, pero a mí no me molesta. Por lo menos yo encuentro que pasa viola. Así que encuentro que me queda bastante bien. No me molesta, no me aprieta. Lo encuentro bastante como cómodo. Es mucho más cómodo que el negro. Por eso les digo que quizás el negro me queda un poco chico, pero me sorprendieron los body en chin. Encuentro que están bien buenos. Y este es un poquito más delgado que el otro también, que el negro. Es un poquito más delgado. Es como que fuera algodón, pero no es algodón. Dice que 7% spandex, 93% cotón. Ahora viene una sección un poco random, un poco fuera de lo común. Cosas que no voy a quizás volver a pedir. Son estas zapatillas. Me compré zapatillas en chin. ¡Tarán! Yo las encontré preciosas. De hecho, estas tenían acá una etiqueta rosada y se las saqué porque era muy grande para las zapatillas, pero sí viene como con una etiqueta. Voy a dejar la foto acá. Me las pedí en el número 39 y yo soy 38. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que leí en los comentarios de Chin que decían que tenían que pedirse como una talla más o dos tallas más porque la horma era chica. Entonces, ¿qué hice yo? Me pedí una talla más. Y aún así me quedó chica. Así que me queda como muy apretadita. Es como súper angostita. Y les voy a mostrar de cerca ahora que, según yo, no vale la pena. La encuentro cara para la zapatilla que es. Miren por dentro cómo es. No es por nada. No es por ser... Pero se ve como bastante china. Bueno, vienes de China. ¿Qué esperabas? Pero igual se ve como la costura como que no está bien hecha. Me tinca que se va a poner mal olor después. No las he usado. Si están novitas. De hecho, ahí tenía el sticker de dente y todo. Me las puse una vez y me apretaron tanto que yo dije no las voy a poder volver a usar. Y están muy lindas. La parte de afuera es preciosa, chiquilla. La carca... Esta tiene la etiqueta, ¿ves? Que tenía este tipo de etiqueta. Que tú la puedes sacar o dejarla. Pero yo las había encontrado súper súper lindas. Como con unos toques. Es número 39 y aún así me quedo pequeña. Y yo soy 38. Tendría que haber pedido un 40 quizás. Y ahí me hubiese quedado bien. No, pues no voy a... Esto es como de espuma para adelante. No, pues no las voy a volver a pedir porque no me gustó la calidad en la que llega para el precio. En realidad me costaron como 20. Y yo estas zapatillas así acá en Chile, en Concepción, las encuentro a 15 quizás. ¿Castai? O un poquito menos. Pero no me gustó mucho. Lamentablemente. Miren, si aunque me hubiese... Si me hubiese quedado bien, la hubiese ocupado igual. Total, es para el rato nomás. Pero no me quedó el número. Rayos. También he escuchado que creo que las zapatillas solamente vienen como así. Pero las, lo que es botas, lo que son chalas y cosas así, viene súper bien. Así que llegan bacán. No sé, está bien el precio calidad. A eso voy. Parece que sí. Por lo que he leído en grupos de chin, parece que viene muy bien. No, todavía no me pido chalas ni zapatos. Capaz que lo haga. Ahora les quiero mostrar estas dos cosas que me pedí. ¿Saben que me encanta el mundo del cosplay? Me pedí chasquillas. Miren este peluquín. Vale como mil pesos, mil doscientos pesos. Y la verdad es que lo compré por si acaso, porque nunca de repente quiero... ¿Cómo me queda con chasquillas? Y yo no me quiero volver a hacer chasquillas porque la última vez que me hice chasquillas me puse a llorar en la calle porque no me gustó como me había quedado. No me gustaba como me veía. Y el moris estaba como amor, si te ves linda. Y yo no, no quiero chasquillas. Y estuve como un mes colocándome aquí así, pinche, para que me creciera luego el pelo y eso. Pero no. Por eso ahora, bendito sea quien creo este. Este funciona así como con... Tiene ahí un pinche. Ahí está el pinche. Y esto se coloca aquí. Vamos a hacer el loco un ratito. Y después se aprieta acá. Y queda así. A mí de verdad que no... El moris dice, no, si te ves linda con chasquillas. Y a mí no me gusta. Cuando chicos usaban mucha chasquilla. Y no, no me gusta. Y en el color creo que la chunté. Creo que no he estado tan perdido el color. Pero me compré chasquillas por si acaso, por si de repente hago un cosplay que requiere de chasquillas. Y la calidad y la encuentro súper, súper buena. Es que me la voy a sacar. Es que no me gusta como me veo con chasquillas. Ah, ya. La calidad la encuentro buena chiquilla. La encuentro... Es lisito. Saca del apuro. Uno puede elegir el color que quiere. El color que más se asemeja a su pelo. O otro color que quiera. Pero lo encontré bueno. No está de más. Tener unas chasquillitas ahí. Y lo otro que me pedí fue otra peluca. Así vienen las pelucas. No las quise abrir porque la quiero abrir con ustedes. Me pedí una peluca en chin. Yo ya había pedido una y me encantó tanto la calidad de la peluca que solamente he pedido ahí. Me han dicho que en Aliexpress igual venden pelucas que son igual de buena calidad. Pero todavía me da miedo que no me llegue. así que todavía no me lanzo a eso. No me he dedicado a buscar pelucas ahí. Pero en chin sí me gustan cómo vienen y todo eso. La vamos a abrir para que vean cómo viene. De verdad que no la he visto. La voy a abrir aquí con ustedes. Primera impresión. Ok. Ya. Al suelo todo nomás. Después lo recojo. Ya. Ok. Vamos a abrirla. Estas vienen con una mallita. Ay, me encanta. La pedí rosada. Y no me acuerdo si tenía, si traía chasquillo o no. Ah, si traía chasquillo. Saben que no le quiero sacar la malla porque siento que si le saco la malla esto ya no va a volver a ser como era antes. Pero tengo que sacárselo. Miren qué linda. Que se la pruebe. Que se la pruebe. Pero no, no me la voy a probar todavía porque de ahí quizás les dejo una foto de cómo me quedaba. Pero todavía no me la voy a probar porque esto requiere de... No, no, no. Requiere de ayuda. Pero bueno, la calidad está excelente, chiquillas. Está muy linda la calidad. Es un poquito pesada. Pero tiene una caída bonita, un volumen bonito. Y ahí está la parte de arriba. Es como un degrade. Preciosa, preciosa, preciosa la peluca. ¿Qué quieres que te diga? Oye, está muy linda. Ok, chiquillas. Y ya casi terminando, terminando de este video. Voy a mostrarles las últimas cositas que me he comprado. Ojalá que este video no esté saliendo tan largo. Espero que no. Me mandé a pedir faldas de invierno. Y me compré esta faldita de acá. Uy, los colores aquí se van a la booth. Pero ¿qué le voy a hacer? Esta falda es en talla 1XL. Y la verdad es que me gustó porque me quedó súper, súper bien. Tiene estas tachitas así donde uno va colocando los... Como gordones. La tela, no sabría cómo decirle. Es como que fuera una telita gamusa. Gamusa es la que es como media... Creo que es gamusa. Creo que ese es el nombre. Le había dicho que está ya 1XL. Y me quedó súper, súper bien. No es para nada elasticada. Para nada, para nada elasticada. Así que hay que fijarse bien en la talla que uno va a pedir. Me quedó un poquito grande de cintura. Pero era esperable porque era un poquito más grande de cintura esta falda. Yo siento que me quedó un poquito corta. Pero es cosa de gusto nomás. Pero yo encuentro que queda bastante bonita. No es para nada elasticada. Lo que sí es... Siento que al ser la tela como gamusa. Como que siento que se sube un poco. Como que voy caminando y como que se va recogiendo con mi pierna. Es como una sensación mía. Porque le dije, Mauri, se me está subiendo. Y el Mauri me dice, no amor, no se te sube la falda. Pero yo siento que a medida que voy caminando se me va como subiendo. Pero es como una sensación mía solamente creo. Pero está bastante linda y me quedó bastante bien. Y estoy contentísima. Porque hace rato he andado buscando una faldita negra tipo otoño-invierno. Y otra falda que me compré, pero que no me la probé. O sea, me la probé y me quedó chica. No sé cómo me quedará ahora, pero me quedó chica de guatita. Y es esta de Cotelé. Es esta. Es bastante, bastante larga. Sí es como Cotelé, no Cotelé. Una copia del Cotelé. Porque es bastante dura. Es súper, súper dura la falda. Ahí pueden ver un poquito el material. Tiene botones adelante. Va cosida con... Va cosida. Se abrocha solamente con botones al medio. Es muy, muy linda porque es como una falda plato. Así como que redonda. Como con onditas. Pero me quedó chica de cintura. No me quiso agarrar... No me quiso entrar. No sé cómo me quedará ahora porque me la probé como hace un mes. E igual he estado haciendo este ejercicio. Así que después de que haya bajado un poquito. Eh... No me la he vuelto a probar. Pero tampoco. No es para nada, para nada elasticada. Esta es en talla 1XL. Y no me entró de guatita. Es poliéster y es spandex. Ok. Y pasando a los últimos dos prendas. Tres prendas. Eh... Me pedí pantalones. Estos pantalones que ya los he usado harto. Todas cosas me las compré hace rato y las he usado harto. Me compré estos pantalones a cuadrilla. Yo soy fan igual de este tipo de estampados a cuadrilla. Son unas calzas. Son suma, sumamente elasticadas. Y como pueden ver acá en el video me quedan súper bien. Son en talla 2XL. Y me queda súper, súper bien. Me gusta porque estira bastante bien. Sí, de verdad que son gigantes. Son muy grandes. Y ando súper cómoda. Y se ajusta muy bien a tu cuerpo. Se amolda muy bien a tu cuerpo. Arriba no tiene cierre ni nada. Así es como una calza. Tiene una pletina nomás acá arriba. Y aquí un elástico adentro. Y hasta el momento súper, súper bien. Es muy elasticado. Es muy cómodo. Es como un rojo vibrante. Así bien prendido. Así que me gusta. Para acompañarlo con una chaquetita de cuero negra. Y con lo que queda súper, súper lindo. A mí me gustó este pantalón. No pensé que me iba a quedar. Pero al ser tipo calza elasticada. Se amolda muy bien al cuerpo. Así que me quedó súper bien. Y junto con eso también me pedí este pantalón. Que abajo es pata elefante. Es una tela delgadita, delgadita. Así chiquillas. Es un pantalón también tipo calza. Todo esto yo lo compro pensando. Es para estar en la casa. Para sacarme el pillano. Es también muy, muy elasticado. Este es en talla XL. Y es larguísimo, larguísimo. Yo tengo que usarlo como con unos zapatitos con taco. O con unas zapatillas con una plataforma grande. Porque sí lo arrastro mucho. Así que esta es su tela. Para que la vean de cerca. Pero queda súper, súper bien. Igual queda muy, muy ajustadito al cuerpo. Muy ajustadito al cuerpo. Así que si te gusta este tipo de ropa así. Está súper lindo. Yo lo recomiendo. Está bastante bueno. Es delgadito. Es como para primavera. Y la tela se ve bastante buena también. Como les digo. Es para primavera porque es bastante delgadito. Entonces puede que te dé un poquito de frío. Y sí o sí son súper largos. Así que hay que usarlos con algo con plataforma. Para no andarla arrastrando. Yo una vez salí con zapatilla normal. Y tuve que hacerle un nudo abajo. Porque la estaba arrastrando por toda la calle. Y finalizando. Como les dije que estaba yendo al gimnasio. Me pedí estas calzas. Que hacen que se te vea el poto terrible. Y la verdad es que yo no encontré que fuera como la gran cosa. De verdad. Sí son muy muy elasticadas. Estas son 2XL. La encontré buena. La verdad es que todavía no la uso en el gimnasio. Porque me da vergüenza. Pero es bastante bastante elasticada. Tiene arriba como una pletina. Una pletina perdón. Y tiene el elástico acá arriba. Y la pedí como les digo en el 2XL. Siento que me queda un poquito un poquito apretada. No sé. Es que quizás si pedí una talla más grande. Ya me iba a quedar grande. Pero se ajusta muy muy bien al cuerpo. Y eso. Pero me da la sensación que estas. Después cuando haga ejercicio. Se me van a subir. Como que se me van a enrollar para arriba. En las piernas. Tengo esa leve sospecha. Porque conozco mi cuerpo. Y conozco este tipo de material. Como me queda un poquito apretadita. Puede que suceda eso. En la parte de atrás. Como pueden ver. Es como con ese. Como que está comido. Y tiene como acá una forma así. Como de corazón. Y bueno chiquillas. Hemos llegado al final del video. Ha sido un video. Para mí súper largo. Es grabarlo. No sé cómo me vaya a salir editándolo. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Y los precios como les dije en pantalla. Y en abajo en la descripción. Les voy a dejar el link de todos los productos. Para que si quieren ver alguna talla. Alguna prenda o algo así. Eso. Déjenme en los comentarios. Qué más quieren que compren chin. Para que lo veamos aquí en el canal. Siempre me demoro en hacer estos videos. Porque como les digo. Son bastante largos de editar. Y de realizar. Espero que les haya gustado el video. Un besito enorme. Que estén súper súper bien. Nos vemos el día domingo. O sea mañana. Con otro video. Lo siento para los fans. Un abrazo. Chao chao. Chao.